Se ve algo, te he visto, hola, te he visto Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y en el vídeo de hoy os traigo lo que habéis visto en el título, un que como en un día Ahora que estamos en la cuarentena me parece que es guay compartir recetas o ideas porque nos solemos cansar de comer y de hacer siempre lo mismo Así que espero que este vídeo os guste, os sirva y si hacéis la receta es que me lo mandéis por Instagram Aprovecho para dejaros por aquí mi Instagram y para recordaros que si os gustan este tipo de vídeos siempre podéis suscribiros al canal que a mi me hará muchísima ilusión y nada más, no me enrollo más y os dejo con el vídeo Mirad que vine por aquí corriendo como una loca Estoy en la cama y me estaba preparando el desayuno cuando he dicho voy a ir a por la cámara y voy a grabar un vídeo de estos que os gustan de que como en un día hoy es viernes así que nos vamos a ir a la cocina a terminar de prepararme el desayuno que ya me he tostado el pan Sabéis que bien huele a pan tostado porque ayer dice mermelada, mirad os la voy a enseñar Me quedó esta de frambuesa y chía y mirad que buena pinta tiene así que la voy a gastar y ahora me voy a preparar el café que ya tengo ahí la leche también que se está calentando Voy a comer este pan, 100% pan de centeno ucraniano que está buenísimo, lo compro en Whole Foods y me encanta y le voy a poner crema de almendra que tengo el bote un poco guarro porque lo abrí y me saltó todo el aceite que se suele poner aquí cuando no lo mueve y la mermelada ya se tiene hecha Y esta es la pinta que tiene, ya me he comido una tostada, está buenísima no me sorprende porque desayuné ayer exactamente lo mismo os recomiendo que os la hagáis yo pongo la mora con chía le podéis añadir un media cucharadita de miel y te deja el micro y te sale así buenísima y aquí mi café y ahí tengo la agenda para ver lo que tengo que hacer hoy y listo ya es casi mediodía y he pasado la mañana aquí uno, editando, hay dos, no sé si veis que tengo dos sarténes aquí tengo como si me hubiera bebido una copa pero en realidad es agua con agua de coco, con hierro y con limón todo esto porque he estado grabando esto también Hans Anitizer porque he estado grabando unos tiktoks aquí también tengo fli de este como en limpia cristales y un trapo súper mojado porque me carga un medio bote de limpia cristales haciendo un tiktok que no me ha quedado como yo quería pero digo mira si tengo que hacer de comer ya lo voy a dejar como está aquí tengo el trípode que uso normalmente para youtube con el teléfono aquí estoy yo y aquí en el baño todo este desastre que no tengo que ordenar la he estado pintándome porque estaba haciéndome el pelo y maquillándome mientras hablaba con mi madre y cuando he terminado digo lo dejo me voy corriendo a grabar los tiktoks porque se me hacía la hora de comer y he grabado cinco, estoy súper contenta y ahora me voy a hacer de comer estoy estrenada en la casa de papel y por supuesto tenemos planazo esta tarde y ese planazo viene acompañado de pizza entonces quería haceros los tacos mexicanos que os digo que me encanta, que no son mexicanos realmente son con sweet potato y con la salsa esa coreana pero que están súper ricos y digo se los hago pero seguramente esta noche tenemos pizza entonces nos vamos a... o sea nos parece como muy pesados los tacos y luego la pizza o igual esta noche hacemos los tacos no sé lo que vamos a hacer así que quedaos para verlo porque tengo que hablar con Pau para ver también qué le apetece a él y ahora pues voy a hacer algo más ligerito algo también más rápido porque sobre todo a mediodía aprovechamos para hablar con nuestros padres y no quiero que se nos haga mucho más tarde para que no se haga mucho más tarde en España así que mientras Pau termina unas cosillas antes de comer yo me voy a poner a hacer la comida y os lo voy a enseñar venga mirad esto es lo que voy a preparar por un lado tortilla de espárragos con champiñones cebolla y por supuesto huevos y por otro lado ensalada de burrata con tomate esta burrata yo la compro en Trader y es buenísima trae dos bolas y es genial la recomiendo un montón troceo los espárragos en trocitos pequeños y los paso a la sartén con la cebolla y ahora aprovecho y le pongo un poco de sal y lo dejo un rato que se vaya haciendo a fuego medio mientras yo pico el champiñón y preparo la ensalada y ahora lo tapo porque me da la impresión de que así se hace antes y me entraba todos los huevos ahí tengo la ensalada montada y ahora solamente le voy a añadir un poco de sal y pimienta aceite y a volar y por supuesto le voy a poner un chorrito de aceite de oliva por encima y estoy súper triste de que ya solo me queda esto de las dos botellas que me trajo mi padre porque este aceite español no solo es de España sino que es de Campoteja no sé, sin ofender pero es que está muchísimo más bueno que los que yo compro aquí o los que yo haya probado por ahí así que esto me pone triste que me esté gastando porque como íbamos a ir en abril a España yo decía no te preocupes papá que yo ya cuando vaya ya me traigo más y parece ser que no vamos a ir en un futuro muy próximo porque ayer jueves le dijeron a Paula en el trabajo que no prevén que vuelvan a la oficina hasta mínimo hasta julio van a estar en casa o sea que esto pinta para largo y ahora lo voy a pasar todo a la sartén pequeña porque en esta el huevo siempre se me pega así me aseguro de que me salga bien o sea que lo hago en la grande porque obviamente me cabe más si hace más rápido no sabéis que bien huele ya lo tengo todo preparado y mirad que pintón tiene la tortilla por favor o sea estoy súper orgullosa de la forma que ha salido a la ensalada os he dicho que solo le he puesto sal y pimienta y mentira también le he puesto albahata seca porque pensaba que tenía albahata en la nevera y no tengo ha quedado muy mona como he puesto la mesa pero vamos a llamar porque siempre aprovechamos para llamar a sus padres o a los míos y no es factible que deje la mesa así puesta o sea es que no cayó tenemos que ponerla una en una esquina y otra en otra como a los dos uno al lado de otro para poder vernos en la pantalla así que vamos a cambiar esto venga luego siempre de postre un trocito de chocolate este es mi favorito ahora de almendra y sal chocolate negro buenísimo hemos terminado de comer y bueno me habéis con otra camiseta porque estaba recogiendo la cocina la he recogido entera no sé qué y me voy a poner a hacer siempre después de comer nos tomamos el café y un trocito de chocolate hablando con la familia no nos ha dado tiempo a preparar el café porque Paul tenía una reunión y nos hemos comido la unta de chocolate pero ahora ya he terminado la reunión y yo me voy a poner a preparar el café el caso he ido a hacer pis y haciendo pis he mirado tiktok y he visto uno y no he podido resistir y lo he grabado así que eso por eso está así por eso estoy cambiada de ropa porque si no salgo en todos los tiktok bueno llevo el mismo pantalón no se me ve así pero si no salgo en todos los tiktok con la misma camiseta es que os prometo estoy súper enganchada lo recomiendo porque hace reír ¿sabes? como que es totalmente distinto a lo que hay en Instagram Facebook la noticia no sé me parece que para la cuarentena estás siendo mano de santo nunca pensé que iba a estar yo tan enganchada a tiktok sentí súper contenta y esta semana nos hemos pegado unos panzas de bailar Pau y yo hemos estado intentando aprendernos los bailes esos que hay por tiktok y qué panzones de reír el caso voy a preparar los postrecitos que van a ser dos cafés y después de eso me voy a poner a editar este vídeo ya nos vemos para la merienda venga mirad que gracioso le acabo de traer una cerveza a Pau porque tienen Game Night y nada está ahí jugando y yo me voy a beber la botellita de agua a ver que tengo el zoom puesto mira allí me ha quitado el sitio se ha puesto ahí porque está calentito ya siempre se va donde está calentito ya han pasado un par de horas he estado editando este vídeo y Pau ha terminado está un ratillo con él casi súper gracioso el Game Night que han tenido que nada ha sido de cuatro y media cinco y no hasta casi las seis y nada no hemos merendado puso tomada cerveza y decía que no tenía hambre y yo la verdad es que no tengo muchas no sé si vamos a hacer pizza o tacos para cenar entonces creo que me voy a hacer un té y me voy a comer una fruta y ya sé con eso voy a aguantar hasta la cena que será en un ratillo porque no queremos cenar muy tarde porque tenemos el planazo de ver la casa de papel mirad que bonito el mensaje si damos felicidad a los demás nosotros terminaremos felices una merienda que me encanta es fruta tipo plátano o manzana con crema de cacahuetes ya que no estoy descubriendo América pero es que está demasiado bueno los que no lo hayáis probado por favor probadlo y esto de coger la cámara y la cuchara con una mano me va bastante mal pero bueno es así y mirad esta es mi merienda y por aquí encima de la crema de cacahuete le he puesto semillas de cáñamo y tiene extra de proteína como yo le digo y nada fácil rápido y súper rico y así metiendo siempre yo con alguien controlando mi comida han pasado un montón de horas que están en el sofá editando este vídeo y nada me queda por editar la cena o sea ha sido como justo a tiempo empecé yo a hacer la masa luego estuvo aquí reposando los que queráis la receta de la pizza que sepáis que hay un vídeo que se llama literal como hacemos la masa de pizza pizza de espelta masa de pizza de espelta algo así así que si os interesa id a verlo porque ahí está todo detallado y la verdad es que está muy buena el caso es que los que hayáis visto ese vídeo sabéis que hay que esperar un ratillo hasta que la masa se hace y hoy también nos está pillando el toro son ya las nueve y pico de la noche pero bueno os voy a enseñar lo que le vamos a poner yo soy súper básica por mí le pondría solamente tomate y mozzarella y ahí se acaso un poco de parmesano y si hay albahaca ya perfecto pero como que Pau ha cortado champiñón le voy a poner también champiñón y él ha sacado aquí queso de cabra y queso cotás parmesano y bueno la mozzarella y creo que se va a hacer una pizza bianca por lo que me ha dicho creo con el champiñón y luego aquí tenemos las dos masas vamos a extenderla y añadir los ingredientes y aunque aquí pone que son las nueve menos veinte va una hora retrasado pues por fin he terminado de editar el vlog y ha sido justo a tiempo o sea justo las pizzas son las diez de la noche las vamos a sacar del horno la once menos diez ¿por qué he mirado ese reloj otra vez? la once menos diez de la noche o sea realmente es que hemos empezado a hacer la pizza como la otra vez pero bueno no pasa nada porque igualmente yo estaba editando y estoy súper contenta porque mañana pienso hacer vlog que vamos a cambiar lo que os dije que íbamos a cambiar cosas en el salón pues va a ser mañana entonces si mañana no tengo que estar con el estrés de estoy todo el día grabando vlog luego tengo que editar para el domingo no me enrollo el caso que vamos a comernos esta pizza supongo que después de esto pues cerraré aquí este vídeo que no sé si os ha parecido decidme qué os parece porque no sé si es un que como en un día o si lo estoy terminando ya desde esta mañana en realidad tipo que lo estoy haciendo medio vlog así que decidme si os gusta sí que os hable un poco entre comida y comida y nada vamos a por la pizza venga aquí hay una esta es supongo que la tuya ¿no Pau? la blanca que no está muy blanca porque se ha tostado un poco el queso aquí tiene Pau ya preparado el aceite de trufa y ahí está la segunda y bueno yo creo que en realidad podemos compartir ¿no? dejadnos en los comentarios si vosotros sois como yo que siempre le digo a Pau en el último momento si queréis podemos compartir siempre 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 soy muy pesada bueno a Pau a Quique pero es que en realidad luego a todos nos gusta pues siempre Quique también es mucho que compartir ¿no? siempre luego acabas picoteando pruebas más cosas el caso que voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog porque sé que me va a... o sea es que es muy tarde se estrenan a casa de papel y quiero comerme la pizza tranquila y ya sé cómo está la pizza la pizza va a estar muy buena así que nada eso que voy a cerrar aquí este vídeo espero que os haya gustado que si así me dais un super like que si hacéis alguna de las recetas me lo dejéis en los comentarios o me lo mandáis por Instagram que me sigáis en TikTok por favor que es que estamos súper emocionados nos vamos a pegar todas las semanas bailando así que nada eso que espero que estéis bien que espero que estos vídeos ayuden a pasar la cuarentena no os olvidéis de que nos vemos el martes con un nuevo vídeo martes, miércoles, viernes y domingo ¿sí? y nada más que yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao 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 chao